Este programa es presentado por LC Express and Courier 25 años enviando a toda Latinoamérica Formal y cortez que te estamos haciendo A ustedes, queridos amigos, que no se separen de la sintonía de Venezuela Una solicitud formal y cortez De que ustedes continúen con nosotros Y disfruten de nuestra programación Y de los mejores comerciales de la televisión Un programa que está incrustado Y si no estaba incrustado, se lo es incrustante Se lo acabo de incrustar Tenemos un invitado en línea Tenemos un invitado muy querido Se llama John Magdaleno Él es politólogo Y bueno, es especialista en análisis de datos Es además profesor universitario Consultor, director de la firma De una firma de consultoría justamente Y su Twitter es Arroba John Magdaleno Él está vía Skype O va a estar en unos segundos Desde Caracas Siempre ha sido para nosotros Uno de los analistas más atinados En materia primero de proyección De escenarios Y después en el análisis Con esa prudencia Que lo caracteriza Con ese lenguaje pausado Y sobre todo muy prudente No diríamos Yo lo calificaría de sobrio No se apasiona John Nos dice el escenario Sí, él es bastante conservador Porque es eso Es la razón y no la pasión La que lo motiva A ver, lo tenemos ya en el Skype Ajá, bienvenido John Qué gusto poderte saludar Y que podamos conversar Sobre lo que se nos avecina Ahora que tenemos Una nueva correlación De fuerzas en el país Bueno, un placer saludarles Carla y Carlos Y desde luego Gracias por esa Deferente presentación De Carla Bueno, tú te la mereces Que se lo mereces Sí, Mar Arráncate Bueno, nada Estamos a la expectativa Porque pasamos de una emoción Muy grande Vivida por toda Venezuela El 6 de diciembre Con esa importante victoria Que no muchos habían pronosticado No por lo menos en esta magnitud ¿No? De una mayoría calificada Después Como a la ratificación Del talante antidemocrático Del gobierno Con todos estos intentos De desconocer Justo la voluntad popular Después lo que hizo El Tribunal Supremo de Justicia Ya había una sospecha Porque los habían elegido Como compremura también Antes justo De la elección Del 6 de diciembre Y ahora nos vemos En este escenario Que la oposición Dice que fue producto De la política Y no de No sé De una De una posición radical ¿No? Sino de apostarle A un entendimiento A un país Que necesita reconciliarse Y entonces De alguna manera Se entendieron El Tribunal Supremo Y la Asamblea Nacional Y está funcionando El Poder Legislativo ¿Cómo lo definirías tú Estas etapas Que hemos vivido Desde el 6 de diciembre? Bueno Como era previsible Carla y Carlos Y por supuesto Un saludo Para los Para la audiencia De su programa Como era previsible Porque Y me cansé No me cansé De repetirlo El año pasado Una asamblea Con una mayoría De oposición Equivalía Por supuesto A un cambio De la dinámica Política Del país Y lo que era Previsible Desde el día Número uno Tan pronto Se instalara La asamblea Con una nueva Mayoría De oposición Es que se inaugurara Un periodo De disputa De rivalidad Institucional Entre el Parlamento Y el resto De los poderes públicos Que como todo el mundo Sabe Está bajo el control Del chavismo Están bajo el control Del chavismo Así que Incluso Llega a decir En varias conferencias Que lo más probable Es que se iniciara Un conflicto Por la constitucionalidad De alguna de las leyes Que el Parlamento Iba a aprobar Incluso Antes de la instalación Ya el TSJ Recibió Unos recursos Básicamente Del sector chavista Para impugnar Algunas de las Elecciones De diputados Y eso es lo que vimos Que se desarrolló Durante los primeros días De este mes La oposición Estaba sometida A un dilema Estratégico Muy serio Porque si se Trancaba Digamos En la no aceptación De otra condición Que no fuera La instalación De los 112 12 diputados Bueno Iba a significar Que los actos Legislativos Y administrativos Que produjeran No iban a ser Reconocidos Por el resto De los poderes Públicos Y eso iba a quedar O iba a dejar O iba a dejar Mejor dicho En suspenso Buena parte De las leyes Que habían prometido Durante la campaña E incluso Tan pronto Se produjo La instalación En materia Económica Y social Y si la oposición Quiere desnudar La nula Intención Del gobierno De rectificar En materia De política Económica Pues tenía Que producir Algunas leyes Así que La decisión No era nada fácil Y cualquiera De las decisiones Que se tomaran Iban a tener Consecuencias Por otro lado Es obvio Que también Va a tener Una consecuencia Que la oposición Haya desincorporado A tres diputados El próximo conflicto Que sigue En mi opinión Es el de la Adjudicación O asignación De los diputados Es decir Estamos en presencia O no de dos tercios Seguramente Surgirá un debate En torno a esto Y seguramente Alguien del chavismo Introducirá un recurso Entre la sala Constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Para sugerir La idea De que la oposición No puede sesionar Sin esos dos tercios De los integrantes Totales No solo de los existentes De los diputados Presentes Así que En general El año que Estamos iniciando Va a estar caracterizado Por esto Es decir Por una rivalidad Por una disputa Entre el parlamento Y el resto De los poderes públicos Con el ejecutivo A la cabeza Sí Ahora Definitivamente Interpretamos La La separación De los tres diputados De Amazonas Como una salida Para destrancar El juego Ayer conversábamos Con el primer vicepresidente De la asamblea Con el diputado Calzadilla Y él nos decía Las dos terceras partes De 109 Que son los que Estamos sentados ahí Las dos terceras partes Son Perdón De 164 Son Son 109 Es decir En teoría En teoría Sí tendrían Las dos terceras partes Pero más allá De eso Están de alguna manera Obligados A entenderse A negociar Ya Henry Ramos Adelantó Que en un tiempo Perentorio Se va a buscar Una salida Constitucional Democrática Y electoral Para acabar Con el régimen De Maduro De una vez Pero con la otra mano Están las leyes sociales Ya están buscando Que se apruebe la ley Que le otorga El título A los adjudicatarios De las viviendas De la gran misión Vivienda Esa Esa obligación A negociar Tú la ves viable Incluso se ha hablado De que puede haber Hasta saltos de talanquera De la bancada minoritaria A la bancada mayoritaria Bueno Por lo pronto Carlos Yo lo veo poco probable Honestamente Es decir El chavismo La interpretación Que tiene El resultado electoral Es que conserva Todavía un capital Político muy importante Que más del 40% En una circunstancia De crisis económica Aguda Como la que vive Venezuela Sigue sugiriendo La idea De que el chavismo Es una fuerza potente Y que por tanto Tiene que defenderse Ese capital Con mires Incluso Eventualmente Ampliarlo en el futuro Yo creo que es una lectura Equivocada Pero en todo caso Es la lectura Dominante En el gobierno Y en el chavismo Y no veo Como lo más probable Un escenario De negociación Entre otras cosas Porque los intereses Son contradictorios Mientras la oposición Está forzada A relegitimarse Es decir A fortalecer La legitimidad Recién obtenida El 6 de diciembre Y eso va a significar Que tiene que aprobar Leyes que sean Muy populares Muy atractivas Para la mayoría De la población Pues por supuesto El chavismo Defenderá su legado Y está forzado Estratégicamente A impedir Que el parlamento Pues le garantice A la oposición Un reforzamiento De esa legitimidad Por eso yo no dudo En que en lo sucesivo Vamos a ver Más conflictos Entre poderes Vamos a ver Un intento muy serio Incluso para despojar A la oposición De los dos tercios Digamos tú lo has dicho Bien En teoría Digamos Una interpretación De la constitución Que en efecto En el artículo 203 203 Señala taxativamente Que es la mayoría De los presentes De los diputados presentes Esa es una interpretación Seguramente surgirá otra Del lado del chavismo Que repito Controla El tribunal supremo De justicia Para intentar Quitarle Los dos tercios A la oposición Así que No veo Honestamente Viable Que en lo sustantivo En asuntos gruesos El chavismo Y la oposición Puedan celebrar Acuerdos Al margen de que Eventualmente Puedan comunicarse Y pueda haber Diálogo Entre algunos De los interlocutores Del chavismo Y de la oposición Pero un acuerdo Sustantivo Un consenso básico Yo no lo veo En el corto plazo Joan tenemos que hacer Una pausa Pero te pedimos Que nos acompañes Un ratito más Nos vamos a sentar Por un tiempo breve Y regresamos Con John Magdalena LC Express And Courier 25 años Enviando A toda Latinoamérica Buenas noches